Leí 50 libros sobre negocios e infoproductos por ti. Estas son las 5 lecciones más importantes que extraje de la lectura de más de 50 libros que leí a lo largo de mi vida. Y que sí o sí necesitas saber si quieres que tu negocio digital triunfe. Por eso te las quiero contar, para ahorrarte muchas horas de lectura. Estoy segura que quieres más que nadie en el mundo que tu negocio empiece a funcionar. Y hoy tenemos todo el conocimiento disponible en la palma de la mano, pero nadie habla de lo que realmente importa. El 80% del éxito viene del crecimiento interno de un líder. Todo el mundo se enfoca en la mecánica, en los tecnicismos. Ahora, a lo mejor te sientes abrumada de mucha información que hay. Y sobre todo porque no sabes cómo empezarla a poner en práctica de que de ya. Y es verdad que hay mucha información que muchas veces se contradice. Si este es tu caso, te invito a que te quedes. Mi nombre es Coral Moyaes, soy la infoproductora número 1 en México y top 25 en ventas globales del mundo. Llevo casi 12 años en el mundo digital. Así que te voy a enseñar los 5 conceptos más valiosos y prácticos que extraje de estos libros. ¿Vendes o te venden The Grand Credit Own? La regla 10X, en inglés The 10X Rule, igual The Grand Credit Own. Grand Credit Own ha sido uno de los hombres que más me ha ayudado a mí a entender, sobre todo como mujer, toda la parte de negocios y de dinero. Cómo volverme millonaria, igual The Grand Credit Own. Do the Work, de Natalie Dawson. De estos libros y muchos más, aprendí. Y estos fueron los nuggets que me ayudaron a crear una empresa que factura 7 cifras al año. La primera lección que aprendí de estos libros fue, número uno, la importancia de dominar mi psicología. O de dominar tu psicología. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Es crucial comprender profundamente por qué haces lo que haces para tener autodominio. Hablo de un autoconocimiento profundo sobre tu ser, que lleva a que tengas el control sobre tus hábitos, tus disciplinas y, últimamente, de tu vida. Ya que tu crecimiento personal lleva al crecimiento exponencial de tu negocio. Esta es solo la primera lección. Más adelante te voy a revelar la información de desarrollo personal que realmente lo cambió todo para mí. Número dos. Crear una estrategia de marketing disruptiva. No hablo de tecnicismos como utilizar diversos canales y herramientas para llegar a tu audiencia. Redes sociales, email marketing, publicidades, CEO, eso ya lo sabes. Hablo del marketing que nace de tu autenticidad. Esa autenticidad que te hace orgánicamente atractivo al mercado. Todo mundo habla de lo mismo, pero lo que realmente hace ruido es la especie de líder plasmada en todos esos tecnicismos. Es tu energía, es tu presencia. Y esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar. Pero aquí está el por qué funciona. Tres. No aprendas a vender. Aprende la psicología de las personas para poder verlo. No vender por la fórmula que te enseñan. Vendes porque sabes meterte en la mente del cliente. Descifra sus necesidades y sabes cómo conectar con él de una manera genuina y auténtica. Estando tú siempre en control de la conversación. Ahora, supongo que en este momento estés pensando cómo poner en práctica quizás lo que estoy diciendo. O quizás algunas cosas no te quedan claras. Pero quédate tranquila. Que al final te voy a enseñar cómo puedes hacer para que puedas arrancar de ella. Número cuatro. Sí es importante que construyas un movimiento, no solo una marca. Olvídate de poner el enfoque únicamente en crear tu marca personal. Esto es importante. Pero más importante es tener en cuenta que los clientes modernos buscan sentirse identificados con las marcas que consumen. Entonces, crea una comunidad alrededor de tu negocio. Involúcralos en el desarrollo de tus productos. Y haz que se sientan parte de algo mayor. Una tribu leal será un activo invaluable para el crecimiento y la expansión de tu negocio. Cinco. Convierte tu negocio en una máquina de historia. De esto me di cuenta que era algo sumamente interesante. Un poco tarde en mi carrera. Por eso te lo quiero compartir desde ya. Las historias son una herramienta poderosa para atraer y conectar con tu audiencia. Pero ahora, no es nada más contar historias porque todo el mundo te enseña la historia del héroe. Tiene que ser algo auténtico. Si no abusaron de ti, tus papás no te dejaron y no tuviste adicciones o desórdenes alimenticios, no lo cuentes nada más porque ves que otras personas lo tienen en su historia y tú lo cuentas. No. Tiene que ser una historia real. O sea, que genuinamente hayas vivido. O sea, ¿qué te pasó? Porque una narrativa bien construida pero auténtica genera emociones y ayuda a crear una marca memorable. Estas fueron las cinco lecciones que aprendí. Y como tarea te invito a que empieces hoy con la mejora del 1% desde ya. Entonces, escuchando esto, ¿cuál de estos cinco pasos crees que pudieras todavía implementar o desarrollar o incluso integrar en tu propia vida o en tu propio negocio? Comprometete a progresar o a ir más profundo en uno de estos cinco hacks de manera diaria. Si haces esto a partir de aquí, al final del año estoy segura que tu negocio va a estar funcionando de una manera que tú ni te creías. Y todo porque empezaste a voltear dentro tuyo, no fuera. Lo de afuera importa, sí. Pero me importa más en quién te conviertes. Me despido. Y si quieres conocer cuáles son las tres claves para crear un producto digital irresistible, quiero que veas este video de ya. ¡Gracias!